Fui este ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Todos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después de mi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientes feliz Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas En tus manos abiertas Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Eh! Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientes feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti